Hola a todos, buenos días. Empezamos la sesión plenaria abocada para hoy, día 26 de marzo de 2014. Bueno, que se sienten los compañeros. Lectura y aprobación de las actas anteriores, de los días 26 de febrero y 14 de marzo de 2014, a lo que hacía las actas. Nada. Punto número 2. Aprobación convocatoria de ayudas económicas convencionales de Euskera. Vista la propuesta de convocatoria presentada por el Servicio de Euskera, teniendo en cuenta que esta aprobación posee de interés general esta convocatoria, concretando en la partida presupuestaria 4532-227.100, un importe máximo de 1.000 euros, esta comisión informativa propone al pleno que decidan los consejeros conveniente lo siguiente. Aprobar la convocatoria de ayudas económicas para los movimientos de la Euskera presentados por el Servicio Municipal de Euskera a autorizar al Servicio de Euskera para la ejecución y el presente acuerdo. ¿Algo que decir? Bueno, nosotros seguimos pensando que la cuantilla de la subvención nos sigue sin gustar. Votaremos a favor, porque también nos parece que es importante subvencionar estas cosas. Pero seguimos pensando lo mismo. Lo que se dijo en comisión de que los ayuntamientos habían acordado, bueno, distintos ayuntamientos han votado distintas cosas. En concreto este punto se ha modificado en algunos ayuntamientos de esos que habían acordado. Sin más comentarlo. Hay casos en los que resulta que ganando bastante más, según el precio del curso, pueden recibir más subvención que otros, que ganan bastante menos. Y bueno, si están apareciendo mucho en la resolución por una reta per capital, no usamos que 150 euros. Sin más. Pero no obstante, quería dejar constancia de sobre. No obstante, votarnos a favor. ¿O más? ¿O más? ¿O más? ¿O más? Los niveles de renta más bajos tendrían que tener casi acceso, directo y reducido, a esta posibilidad de convivir y a esta posibilidad de salir del pueblo y a esta posibilidad de comunicar en los que era de una forma expresa? Por lo tanto, el barismo que presenta el equipo de gobierno me parece insuficiente en el último de los tramos más bajos. Ese 60% de subvención se queda por todo en rentas que el barismo del equipo de gobierno sitúa incluso por debajo de las rentas de inclusión social en Navarra. Por lo tanto, si se pudiera improvisar un mayor incremento de las ayudas a las economías más precarias, más límites, pues estaríamos bastante más de acuerdo con el expediente, en concreto lo que son las tablas de apoyo. No sé si, sin enmienda concreta, si nos podríamos acoger a la propuesta del revivio en ese sentido, lo haríamos, lo haríamos. Si el resto de la corporación lo valora o podemos improvisar ahora mismo un 10, un 15%, un 20% arriba hasta llegar a un 80%, es decir, acoger la tabla y levantar un 20% a las economías más debiles sería bastante interesante, desde nuestro punto de vista. Bueno, esto ya se dijo en comisión, parece ser que no se entiende o no se quiere entender, lo explicaré cuantas veces a la falta. Yo con la técnica lujera, esto se ha visto así porque el año pasado, por ejemplo, se daba el 40% de subvención. Este año se han subido al 60% y ha sido un convenio hecho por todos los ayuntamientos que participan en estos campamentos de la mosquera. Y se ha subido bastante, un 60%. Efectivamente, puede ir hecho, existirán casos muy concretos en que a lo mejor dándole esa proporción que se ha dado el 60% con sus condiciones en una familia, pues a lo mejor resulta insuficiente. Pero para eso quiero volver a recordar que existen los servicios sociales de base, que puede ser un complemento perfectísimo para esto. Por lo tanto, no hay, bajo nuestro juicio, tanto la técnica lujera como el mío, no hay razón para tener que cambiar esto, a pesar de que se diga que otros ayuntamientos hayan podido cambiar, que yo lo ignoraba, no importa, pero no tenemos por qué salirnos del tiesto cuando tenemos otras oportunidades de poder complementar esas diferencias que pueda haber entre familias que puedan o fueran netos. Por lo tanto, los servicios están para eso, ¿no? Y para eso se puede pedir y para eso sí que se puede conceder, que sería el complemento a estos campamentos y no habría que modificar para nada los porcentajes. De acuerdo, nosotros también estaríamos un poco más en la línea de... Lo que ocurre es que al que gana menos, al final tiene que ir a tirar poco menos que de calidad. Esto se supone que es para hacer un poco, para que sea algo más justo, no algo caritativo. Entonces, que se le pueda dar, llegar a dar a una persona que vaya a un curso, que creo que los más caros que se ofertan son de unos 500 euros, por ejemplo, cuatro de familia que ganen 80.000 euros al año, aún se le vaya a dar una ayuda, y luego resulte que una persona que está ganando bastante menos, o sea, es que se le puede dar incluso, si coge un curso más barato, menos dinero que a este, de ayuda, o sea, me parece, insisto, por lo menos, que quede constancia de que... A mí me parece que para otro año, este año me imagino que ya lo vais a cambiar, pero para otro año mirad un poco más. El que se haya acuerdo entre varios ayuntamientos, realmente es cierto, pero es verdad que la facultad del ayuntamiento, el bollas, proponen, luego podemos cambiar, el otro ayuntamiento se ha hecho, o sea, que eso no es conozco. Quiero decir que no es una firma ahí que sí o sí haya que aprobar esto o no, o sea, que se pueden hacer modificaciones. De acuerdo. Oye, si parece, pasamos a votar. Otros a favor. Dos, tres, dos, seis, cinco, ocho. Otros en contra. Extenciones. Bueno, pues pasamos... Nos pasamos al tres, aprobación de expediente de contratación de los que estás en fiestas. Y también presenta la comisión informativa a la consideración del pleno a los precedentes. Con fecha 1 de marzo del 2014, se dictó resolución mediante la que se ordenaba la inculación del expediente de contratación de actuaciones musicales para fiestas del 2014. Asimismo, posee también expediente certificado de asistencia de crédito por importe de 24.500 euros, correspondiendo al presupuesto de licitación del contrato. En cuanto a la forma en procedimiento de la publicación, se dicta por el procedimiento negociado, que conforme a la Constitución en el artículo 70 de la Ley Coral de Contratos Públicos, y a la vista de todo ello, esta comisión informativa propone al pleno municipal lo siguiente. Primero, aprobar el expediente para la contundación de las actuaciones musicales en el año 2014, aprobado en efecto los pliegos de todas las administrativas particulares y de prescripciones técnicas que habrán de regirlo. Segundo, autorizar el gasto de 24.500 euros imputable a las partidas correspondientes del presupuesto municipal en vigor. Y tercero, disponer de la apertura del procedimiento de licitación mediante el procedimiento negociado, para lo que se consultará como mínimo a tres empresas capacitadas para el objeto del contrato. ¿Lo que decir? Bueno, nos vemos contentos de que hayas aplicado nuestra propuesta de valorar la parte de la calidad, que es un término un poco puntuando qué parte del repertorio al menos en euskera. Es para que veas una buena actitud. Nos generaba luego alguna duda, votaremos a favor, pero sí que nos generaba alguna duda si esto no deja de ser de alguna manera una privatización. Claro, lo que pasa es que ha fechado hoy y tal vez pensamos que quizás los servicios tal y como tal no podrán asumir la carga de trabajo que esto puede suponer en fechado. También sería una cosa que habría que mirar más despacio, pero bueno, en principio nos vemos contentos de que hayáis aceptado esta propuesta nuestra de valorar la euskera. Votaremos a favor. ¿Algo más? Bien, sí, también de acuerdo con que se valore el repertorio y se valore la euskera en el repertorio, se mea consciente las fiestas de este pueblo, como muchos pueblos tienen tres ejes baseros, al menos en Alcoyen tienen mucha, mucha notoriedad a las comunidades populares, es algo importante para la dinámica de fiestas en el pueblo. Vacas y orquestas son básicamente los tres cuidades sobre los que se asienta la fiesta en margen de la actitud y las ganas de disfrutar de todo el mundo. Bien, sobre el estilo, de cómo organizar, si contratación, si música, si orquestas, espectáculo, muy potente, si es un debate muy fino, son maneras de ver las cosas, no vamos a entrar, nos parece que es lo que se ha venido haciendo y es lo que se va a seguir haciendo. Se puede hacer de otra forma, pero no vamos a discutir aquí ahora lo divino y lo humano. Apoyaremos también el expediente. ¿O más? Bueno, las formas está muy bien el poder en un futuro debatir diferentes formas, pero hablando sobre las fiestas, aquí me he oído muchas veces, de que aquí, digamos, en esta postulación, somos tres, cuatro personas las que nos cargamos por las fiestas, por las fiestas, mientras otros están disfrutando. Así que si vamos a comentar cómo elaboramos las fiestas, también comentamos que haya más participación por toda la participación, pero toda. Pues completando un poco la información que ha dado en el que hay otro cuarto pilar del que se soporta, que son los espectáculos infantiles, ahora lo relacionado con los infantiles. Yo creo que eso es algo que es importantísimo y que ponemos en especial énfasis en el que hay. Yo quería hacer una consulta a Alfonso a ver esa apreciación que ha hecho sobre la privatización, pero ¿por qué consideras que puede ser una privatización? No, no, que nos ha generado dudas, he dicho, no lo he asegurado ni nada, pero al final encargar un trabajo, habiendo un servicio de cultura y encargar un trabajo, una serie de contratación y tal, una empresa que en contra de todo eso, yo supongo que supondrá una carga de trabajo importante organizar y coordinar todas esas actuaciones todos los días y en este caso es posible que esté justificado, tampoco he afirmado que sea una privatización. Sí que es algo que lo es, de alguna manera lo es, porque es contratar una empresa para que haga un trabajo para el ayuntamiento, un ayuntamiento que ya dispone de servicio de cultura, sin más, era un comentario, sin más. Te lo voy a explicar por conocimiento. Da lo mismo que lo hagamos desde aquí en la comisión de festejos, por lo haga los servicios de cultura, porque van a ir a morir al mismo. O sea, las orquestas desde hace muchos años pertenecen a la empresa de los representantes. El representante es una empresa y ellos son los trabajadores para esa empresa. cobran su nómina, trabajen lo que trabajen, cada uno tendrá sus categorías como en las empresas y el representante lo que tiene que hacer es buscarles el mayor trabajo posible durante el año. O sea, siempre vamos a ir a pagar a los representantes. Las empresas ya no pueden, como se hacía antes, ser contratadas propiamente, directamente a las orquestas. O sea, no cambiaría absolutamente nada. Bueno, además, el objetivo primordial del pliego es darle cobertura legal a la contratación, porque de la otra manera se harían contrataciones directas. En este caso, se hizo un concurso, o sea, aquí se hizo mucho tiempo, antes se hablaba con el representante X y se contrataba con esa persona. Ahora, lo que se abre es un pliego de condiciones para hacer una contratación a través de un concurso. Eso que dice, claro. Os agradezco las aclaraciones. Pero el objetivo primordial yo creo que es ese. ¿Vale? Pasa. ¿Votar? Ya me quería pasar al otro. Como he visto que conozca esto es el otro. ¿Están de acuerdo? Sí. Venga. Al punto número 4. Aprobación base regulada al fomento de autoempleo. Y también que presenta la comisión. Por favor. Se plantea una iniciativa del Ayuntamiento de Olcoyen, que parte de la Alcaldía y de los contemplados en los presupuestos del año 2014, y consiste en dos programas, o sea, esta introducción sirve para este punto y para el siguiente, que buscan la creación de empleo en la localidad, haciendo un especial esfuerzo de financiación en las acciones necesarias para conseguir objetivos más ambiciosos que los obtenidos a través de la aplicación exclusiva de los programas y subvenciones que otras administraciones públicas ofrecen al empleo en el municipio. Esta propuesta pretende mejorar la gestión de las políticas activas de empleo en el municipio, elaborando estrategias que se adapten a la realidad local. Los objetivos principales que persigue con estas dos iniciativas son los siguientes. Uno, fomentar la creación de empleo de calidad y la consolidación del existente. B, apoyar la estabilidad del empleo a través de las contrataciones indefinidas. C, mejorar los mecanismos de acceso al mercado de trabajo. C, impulsar el autoempleo y la capacidad emprendedora. C, solucionar los problemas relacionados con la precalidad laboral y la economía subvergida. Por ello, se proponen dos acciones completas, una encaminada al fomento del autoempleo y otra a la contratación de desempleados de la localidad. A la vista de todo ello, la Comisión Informativa propone al pleno lo siguiente. Aprobar la convocatoria de subvenciones para fomento del autoempleo año 2014 y posta en documento a uso. ¿Has algo que decir? Siempre, ¿no? Casi siempre, siempre son muchas veces. O miras y te ríes, pues te hago la gracia. En el punto uno no he dicho nada. En la buena. Bueno, a lo que yo he dicho, el punto cuatro. No había empezado la pregunta. Nosotros creemos que la intención es buena de esto, que hay que hacer algo. De hecho, nosotros propusimos ya para los presupuestos del año pasado algo en esta línea. Pero nos parece que en este caso concreto está todavía poco trabajado. Hay algunas cosas, por ejemplo, desde el gobierno de Navarra en este tipo de ayudas se excluyen cosas como negocios familiares persistentes, es decir, que el hijo, al final, es una continuación, no está empezando de cero. Ese tipo de cosas no se regulan. Por ejemplo, tampoco se tiene en cuenta que sería interesante que el que cree algo para autoempleo, al menos pagará el IAE en Orcoyen. Eso tampoco se ha tenido en cuenta, porque a su vez querría decir que habría posibilidad de que igual se generara más empleo en Orcoyen. Es decir, hay una serie de cosas que nos parece que está sin acabar de trabajar. Queremos que podría estarse un tiempo más y que aportáramos todos alguna cosa para redondearlo del todo. Por lo cual solicitaríamos que se quedaran encima de la mesa para trabajar un poquito más, porque nos parece que se pueden hacer más y mejor es alguna aportación. ¿Algo más? Bueno, al micrófono, vale. Sí, la iniciativa es positiva, lógicamente. Aquí se ha hablado de qué iniciativas podía tomar este ayuntamiento frente a la situación dramática del desempleo. Bien, Gildo habla de que el expediente es incompleto, sí, podrían plantearse muchas más cosas, pero como solimos decir, para abrir boca, para ir iniciando esta metodología de trabajo, nos parece suficiente. ¿Y el Ángel? Sí, por abundar un poco en el tema, todo es mejorable, no hay duda. Todo es mejorable. Pero, como ha dicho Enrique, por algo se pierda, ¿no? Y creo que se ha dado un buen paso, y es un paso firme, que hay que mantenerlo firme, y cuando llegue el momento, avanzar un segundo paso, un tercero, que es como se deben hacer las cosas. Nosotros opinamos un poco, voy a dar el mismo argumento para las dos, y para este, para el punto siguiente. O sea, nos parece un buen inicio. La propia experiencia nos iba marcando un poco cuáles son las deficiencias de las mismas convocatorias, que es lo que dices, ¿no? Pues igual habrá que ir portando a alguna otra cosa y cap. Pero nos parece también un buen comienzo, y por eso lo hemos propuesto, y lo mantendremos. O sea, lo mantendremos. Por ejemplo, lo de pagar el IAE en el coche nos parece importante. ¿Pregúntale? Pues no lo sé. Así, a voto y pronto. Sí, 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 se puede incorporar sobre la marcha al expediente, a transular, Sí, cualquier, vamos a ver, cualquier vecino del coche, que no pasa el IAE, le vamos a limitar la presidad si estamos hablando de autoempleo donde va a localizar su actividad donde la va a localizar sería lógico pero bueno depende que es algo que hacía yo soy partido de probar esto como está y para las próximas ver un poco que es lo que nos vamos a hablar y estudiarlo un poco más por eso precisamente propongo que se quede en la mesa un mes más hasta el próximo pleno y largo un poco más yo es lo que propongo nosotros lo seguimos manteniendo en la mesa y lo que se vota nosotros creemos que sería una perdida de tiempo y en cuanto al IAE pues hay muchas opciones o sí o no eso se puede se puede arreglar es quitar la curva que menos pita lo del IAE porque el IAE se puede si está aquí o no está aquí si no está aquí no puede pagar aquí el IAE obviamente pero si está aquí y según quien sea y como sea y lo que sea pues el IAE sí o no eso es muy discutible discutible no pero se puede jugar mucho bueno si os parece pasamos a votar pues la propuesta votos a favor de la propuesta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis todos menos Alfonso sí Alfonso se va a escribir no pero en contra a favor diez en contra yo pasamos a la cinco la motivación es la misma lo único que se que se refieren las bases a contratación de empleo entonces el otro el otro el otro empleo me parece el del IAE tiene que estar de alta en el IAE pero no necesariamente aquí porque el IAE se puede dar en donde ejerces o en donde tienes tu domicilio fiscal y esto es una opción se puede dar entonces normalmente aunque ejerza en otro lado en el Azulín se puede dar aquí siempre encima pero bueno simplemente la propuesta de habla de que tiene que darse al IAE sin especificar que tiene que ser en el IAE que podría darse también y luego la otra la que se está ahora en votación es la contratación de empleo que es la que se subvenciona la contratación por empresas por empresas que no necesariamente tienen que ser aquí pero el personal que se contraten por sí tienen que ser aquí ¿Algo que decir? Esta nos ha gustado tanto que porque es prácticamente la que presentamos el año pasado nosotros que no se aprobó y es prácticamente que tenemos también un pero también nos parece que sería incluso la que presentamos nosotros el año pasado aún más se podría complementar mejor pero bueno estamos más de acuerdo porque lo cierto es que la gente que está ahora mismo en el paro sin recursos ni siquiera para poder dedicarse al otro empleo pues que eso es una urgencia de necesidad en este caso sí que lo consideramos realmente urgente también yo al menos personalmente soy un poco la idea de que bueno esto es un poco el mundo al revés ¿no? porque una empresa pues si necesita cuatro trabajadores para hacer para realizar su producción o para lo que sea pues dejar de contratarse no le queda más remedio así que puede haber casos puntuales de empresas en mala situación que estén deseando y que necesiten un trabajador y en ese momento no se lo puedan permitir eso también estamos de acuerdo pero no debía de ser la norma pagar pagar porque tener trabajo no debía de ser la norma creemos pero bueno no obstante eso no está en manos de un ayuntamiento el solucionario está claro y los vecinos cuando están en el paro es hoy no cuando un ente por ahí decían estoy de acuerdo pero aquí lo que se pretende es pagar para que contraten a los vecinos digo pues sí en eso estamos la empresa por supuesto que se necesita cuatro personas va a contratar a cuatro personas si las de las que es un poco en principio el mundo al revés a otras hay distancias muchísimo más altas que la nuestra debía de darse otro tipo de soluciones en este caso nosotros pues no lo podemos completamente de la cosa por eso votaremos a favor venga ¿alguna más? tenemos algunas dudas porque creo que en la comisión se modificó las tasas a 50% todas todas para dar posibilidad a que haya más personas que puedan matar este tipo de cosas bien bueno esta convocatoria es una convocatoria del ayuntamiento de Valle de Hues del año 2013 que es literal pues no se ha tardado pero bueno sí es literal literal antes de que desigas yo le cogí las bases del ayuntamiento de Mara es que como en el punto 9 otra vez el ayuntamiento del Valle de Hocoye ha venido ese valle que se nos ha trasladado viene de algún valle Valle de Hocoye bueno pues el Valle de Hocoye tiene la misma y Marín tiene la misma si todos tenemos la misma no no lo digo hace normal que alguien que ha resuelto administrativamente un expediente se le copie y punto pero claro no se la copió todo porque al menos en la convocatoria del Valle que es lo que yo he consultado como requisitos de los beneficiarios se planteaba ser una pyme y en este caso no se contempla la posibilidad de que sea una pequeña o mediana empresa claro dirigir esto a grandes empresas no lo compartiríamos porque realmente sabemos que quienes generan empleo se dice es la pequeña o mediana empresa y debería ir directamente dirigida a pyme como condición requisito imprescindible a nuestro juicio sobre las cuantías bueno pues daría para para cuatro contrataciones indefinidas bien es un número la cuantía es la que tenemos la aprobación de los opuestos nuestro principal queja de estas bases es que no que no atiende exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas y nos parece importante a nosotros nos parece limitada porque al final lo que estás fomentando es el empleo me da igual que le contraté una gran empresa o una pequeña persona una gran corporación tiene otros márgenes de beneficio otros márgenes de contratación a mí eso yo lo que quiero es que me contraten a la localidad si limita a la empresa si viene una Volkswagen por ejemplo y le da igual como decía Alfonso va a contratar a 15 personas y le da igual que sean de Erkoyen o de Valladolid o sea yo lo que quiero es que me contraten a Erkoyen o sea me da igual que sea una pequeña o una gran empresa yo desde ese punto de vista también entiendo tu argumento pero me parece que es limitar a que los vecinos puedan entrar a trabajar en cualquier empresa cualquier empresa sea grande o sea pequeño algo más mi mamá si yo creo yo creo francamente aquí que está bien así por una razón porque aquí no es excluyente las pymes no están excluidas no sino que además de las pymes se incluyen las grandes empresas que es posible que aquí no pueda venir nunca ninguna gran empresa bueno pues tampoco pensamos que nos coyen el que no lo ordenan perdón iba a ir a una gran empresa hoy tiene 800 trabajadores a plan motivador pues así como eso podría venir aquí y entonces oye tranquila que si cayese ese chodo ¿no? se han buscado desde luego que se han buscado posibilidades y se han buscado empresas y se les ha ofrecido venir aquí no ha surgido hasta ahora pero quien dice que el día de mañana pueda surgir y en cuanto a las pymes por supuesto que estamos de acuerdo la gran masa de trabajadores por destino de alguna forma están pymes no hay ni que dudarlo entonces pero es que con esto no se excluyen no se excluyen y sin embargo perdón sin embargo tampoco se excluyen a las grandes empresas para mi la relación es perfecta el hecho es que haya empresas que contraten gente de aquí eso es lo importante pymes o no pymes yo creo que está claro ¿no? ahorita pasamos a votar votos a favor de la propuesta votos a favor de la propuesta 1,2,3,4,5,6,7,8 votos en contra las extensiones vale pasamos al 6 aprobación expediente de contratación de contratación y también presenta la comisión informativa la consideración del pleno se plantea una iniciativa del intervento de los hay una rora ahí sí está copiado de detrás de las Bueno, pues no, no está. No está. Bueno, pues de esta manera aprobar el expediente de contratación por el fin municipal por procedimiento negociado, para lo que se plantea el pliego. ¿Algo que decir al pliego? Fonsor. Pues sobre todo la cantidad de dinero por la revista. Nos parece una barbaridad. 20.800 euros o por ahí, más o menos. Bueno, ya sé que no es solamente la revista, que también es la agenda cultural. El blog de la revista. El blog de la revista. Pues me parece que son como varias cosas al año, pero aún con todo y con eso nos sigue pareciendo mucho dinero. Hombre, sacando la concurso con esa cuantía, entendemos que va a salir más barato. ¿Perdona? Que sacándolo en esa cuantía, entendemos que va a salir más barato. Eso solemos entender, pero luego suele ser. No, sí, esa va a salir al máximo. Yo creo que sí, en la actualidad yo creo que las empresas se están ajustando mucho. Ojalá, ojalá. ¿Esto cómo funciona estos dos contratos? ¿La última empresa que ha estado ahora puede concurrir otra vez? Sí, claro, sí. No, 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 exacto. Pero a nosotros nos parece mucho... Mucho dinero. Lo aprobaremos, ¿eh? ¿Algo más? Nosotros tuvimos una pequeña discusión, bueno, sobre el formato, la base del papel... Sí, 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 pues nos parecía importante que... Igual podemos evitar esas planas de satinado, igual podemos evitar todo eso, igual podemos ir a un papel reciclado, podemos ir a un formato mate. Ya sé, no tendría la calidad visual que tiene actualmente, pero eso nos permitiría ser un poco consecuencias con algunas cosas y también economizar bastante. Y por hoy está así planteado y votaremos positivamente, pero, bueno, quizás podríamos evolucionar a un formato más amable con el medioambiente y el yeste. Y más barato. Sí, sí, sí. Y más barato. Estamos a ver. Bien, nada más. Nada más. Pues nada, pasamos a votar. Aunque esas medidas me parecen correctas, ¿eh? Yo creo que... Ya en su vida se tomaron algunas, porque el papel en el centro se da de mayor calidad, luego se bajó. Tenía que decir que lo intentamos ajustar. De tal forma se los dictamos más cán. Bueno, el pliego de Javier. El pliego deja abierto a que las empresas puedan afectar su... Página, página. Bueno, entonces, votos a favor de la propuesta. Todos. Vale. Joder. Estamos en contra de gastar tanto dinero, pero votamos a favor. Si quieres definir lo que tengo que hacer. No, 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 no. Pues eso es lo que quiero hacer, que me parece... No, 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 pues eso es lo que quiero hacer, que me parece... Es un poco incontruyente, ¿no? Pasamos al punto número 7, aprobación inicial, modificación presupuestaria. Se llama matizar. Número 2, 2014, inversiones. Se plantea propuesta para la aprobación inicial de la modificación número 2 del presupuesto ordinario, capítulo créditos extraordinarios para inversiones. Se plantean las siguientes inversiones. Migmatización casa consistorial, 30.000 euros. Equipos informáticos, 5.000 euros. Equipo de evaluación salarial pleno, 10.000 euros. Monumento contra la violencia machista, 10.000 euros. Inversiones centro, 0,3 años, 7.000 euros. Inversiones colegio público a UZALA, 40.000 euros. Urbanización arreglada, carretera de Chauri, 50.000 euros. Urbanización aparcamientos a Cuellizaba, 30.000 euros. Senalización urbana, 42.000 euros. Movilidad urbana, 10.000 euros. Acondicionamiento, regata calle San Miguel, 6.000 euros. Parques infantiles, 20.000 euros. Acondicionamiento, zona jardines, 20.000 euros. Pista polideportivo, zona centro cívico, 45.000 euros. Urbanización y frontón, plazos, calerría, 1.020.000 euros. Senalización, recorrido turístico, 8.000 euros. Acondicionamiento, aceras, altos de Ocoy, en Salamago, 25.000 euros. Proyecto participación ciudadana, 25.000 euros. Cruz Blanca Industrial, aportación a las juntas de compensación, 10.000 euros. Cruz Blanca Residencial, aportación a las juntas de compensación, 16.000 euros. Junta de compensación sector 10, 12.000 euros. Inversiones en iluminación, 10.000 euros. Inversiones en el cementerio, 20.000 euros. Centro cívico, 15.000 euros. Patrimonio cultural y material, 4.000 euros. Equipamiento biblioteca, 10.000 euros. Inversiones campo de fútbol, 5.000 euros. Inversiones en piscinas, 25.000 euros. Acondicionamiento vallado del encierro, 5.000 euros. Acondicionamiento caminos rurales, 20.000 euros. Y arreglo balsa, regulación, riegos, 15.000 euros. Total inversiones, 1.580.000 euros. Financiación con remanente de tesorería por el mismo importe. Se ha presentado enmienda por parte del grupo de Bildu, que dice lo siguiente. Propone la modificación de la propuesta de inversiones en el siguiente sentido. Incluir instalación de un aseo público autolimpiable por un importe de 70.000 euros. Se financia esta inclusión por la siguiente minoración de las inversiones siguientes. Climatización casa consistorial, 30.000 euros. Como se afirma, es una inversión en la que no se sabe la cuantía necesaria. Y se afirma que podrá ser ampliada en un futuro. Por lo que se propone que se queden 10.000. Utilizando los 20.000 restantes para la inversión propuesta en primer lugar. Equipo de evaluación sala de plenos. Que estaba propuesta 10.000. Se plantea que la cantidad es totalmente desproporcionada para una cámara y un trípode. Por lo que se destinarían 8.000 para la inversión propuesta. Equipos informáticos, 5.000. Se justifica la inversión por la necesidad de cambiar los equipos por la actualización de Windows. Si se utiliza software libre, no sería necesario cambiar dichos equipos. Otra partida, monumento contra la violencia de género, 10.000. Cantidad totalmente desproporcionada. Se plantea destinar 7.000 para la inversión propuesta. Inversiones campo de fútbol, 5.000. Instalación privatizada. Esta inversión le corresponde a la empresa URDI como gestora de la instalación. Ya que la recepcionó de manera oficial. Y por último, inversiones en piscina, 25.000. Instalación privatizada y gestionada por una empresa que está incumpliendo el contrato. Bueno, la primera lectura que hay que hacer es que este ayuntamiento... ...tene un presupuesto para funcionamiento de 3.000.000 y un presupuesto de inversiones de 1.500.000. Esa es una aparatosísima desproporción entre las historias de gasto. Ya sé que este año ese millón para afrontar las obras de frontón y la plaza, en la que desde luego estamos de acuerdo todos, está condicionando esa partida tan importante. Pero ya hay una desproporción muy grande en el momento en que las entidades locales reducen inversiones para, en todo caso, priorizar los gastos de servicio o los gastos de servicio público. En este caso tenemos cuantías muy importantes, nosotros no hemos hecho enmiendas detalladas sobre cada uno de los conceptos de gasto, pero sí que muchas nos parecen totalmente alejadas de la realidad. Desde el expediente general, nosotros, y porque está ahí esa necesidad sentida del frontón y la plaza, nos ascendemos. Porque en caso contrario de nuestra agresión, nos negaríamos, votaríamos negativamente a esta lista de, yo diría que en algún caso, de agravios de gasto respecto de servicios públicos que nos han venido reportando. Por concretar, el resto de conceptos al frontón no te parecen importantes para hacer un ingreso. Sí, sí, pero son las cuantías, las cuantías no sé cómo están valoradas, pero están sobredimensionadas. Eso es un juicio. Y dos, yo no sé cuántas veces tengo que explicar qué es un presupuesto ordinario y qué es un presupuesto extraordinario de inversiones. Los gastos para servicios se financian a través, ya sabes de qué. Pero es un presupuesto ordinario. Claro, si es que ojalá pudiésemos utilizar parte del dinero que tenemos en remanente y tesorería para financiar determinados servicios y poder ampliarlos, vamos, para el disfrute de todos los vecinos. Lo hemos explicado 50 millones de veces. Sí, esa es la teoría de la política presupuestaria. Pero hay márgenes. Creemos que hay márgenes. Oye, a nosotros si alguien nos sabe asesorar y decirnos cómo se hace, lo haremos. Pero nosotros nos han explicado desde hace mucho tiempo qué es un presupuesto ordinario y qué es un presupuesto extraordinario. en este cajón. Ojalá pudiésemos utilizar el presupuesto de remanente de tesoría o de inversiones para financiar determinados servicios y ampliarlos y mejorarlos. Ojalá... Joder. Si os lo he dicho 50 veces. Miguel Ángel. No, no. Creo que ha quedado muy claro. El gasto corriente son inversiones corrientes y en el extraordinario es otra cosa distinta y no se pueden trasfasar un lado a otro. Eso es un hecho que está ahí y que no se puede hacer otra cosa. Entonces, si decimos que esto nos parece demasiado pues habrá que demostrarlo. Uno de lo que va a decir es que me parece bueno, pero ¿por qué? Esto no se ha hecho. A ojo. Yo pienso que esto se ha hecho en vistas a unas solicitudes que se habrán hecho anteriormente y a unos presupuestos. Entonces eso de decir es que me parece que salto. No, no. Muéstrame que salto y dime mira, aquí con esta misma calidad tengo mucho gasto. ¿Veis? Tan simple como son. Pero no confundamos lo que es un gasto corriente de lo que es un gasto o un gasto ordinario de lo que es un gasto extraordinario. Y que no son trasvasables nunca. No se puede. Alfonso. Sí, a ver, que me llevo un poco a lo que dice Miguel Ángel de que se sabe de tal bueno aquí ya en la estancia indiosa. O sea, ya en el primer apartado a fecha de hoy se desconoce el importe exacto. En el C el coste es estimado. La estimación del coste. O sea, son todo estimaciones. Son todo estimaciones. Lo mismo que se puede hacer en una línea se puede hacer en otra. Tal y como dice. Lo de, tengo mis dudas de que el presupuesto de inversiones sea extraordinario. Yo creo que es un presupuesto ordinario también dentro del presupuesto único del ayuntamiento. No lo estoy equivocado. Pero bueno, ya se mirará. Y luego quería hacer otra otro comentario que bueno aquí es que la sombra de Aranade seguimos teniéndola volando por encima de un día. Porque los tres apartados estos que hay que suman 38.000 euros de las juntas de compensación Cruz Blanca y tal el que sigue siendo el que gestiona el Sol sigue siendo Aranade hasta donde yo sé. Pues estás equivocado. Yo creo que la gestión le lleva a Aranade. Otra cosa es que la... La gestión del sector 10 bueno, de hecho al cambio hasta de presidente. Ahora ya no es... Antes era... Pero vamos a ver. Indistintamente de quien sea el presidente y quien lleve a la gestión nosotros estamos en la obligación de pertenecer a esos puntos de compensación. Pero hay un tema ahí con Aranade que sigue siendo como pienso yo porque hay que cambiar un MISA y el MISA es propietaria de parte de esto pero la gestión sería estando a nombre de Aranade. Pero que nosotros pagamos ese dinero a la Junta no a Aranade. Pero de ahí por gestionar todo esto Aranade se lleva un dinero. Pero se lo pagará la Junta. A ver... Se lo pagará la Junta pero... La Junta somos el Ayuntamiento y otros. Aranade le dé casi 7 millones de euros al Coyen y que esté cobrando nada es que ese dinero tenía que revertir directamente en las arcas del Coyen. Vamos a ver. Nosotros nos hemos remitido a la Junta más de una vez diciéndoles que si van a hacer un solo pago a Aranade o a... No, no. Es que hemos explicado estas cosas 50 millones de veces. Nosotros nos hemos remitido a la Junta de Compensación de todos los sectores en los que gestiona Aranade la Junta para que si van a hacer un solo pago se lo trinque. Si estoy equivocado me diga Ramón si es así. Nosotros pagamos esos dineros a la Junta de Compensación para los mantenimientos y para los gastos derivados de la gestión de eso. Pero dentro de la Junta de esto no hay problema de cambiar el que no gestione Aranade. ¿Eso dependerá de los propietarios? Bueno, pero hoy en algo tendrá... El Ayuntamiento tiene el... El 10% Pero casi no viene mejor lo que lo gestione Aranade. Si la Junta le paga Aranade y lo vamos a trincar ¿Lo sigamos gestionando? ¿Tú o yo? No lo trincamos como decís. No, no lo trincamos no. No lo trinca la Junta. Que nosotros... Que quien le paga la gestión Aranade es la Junta de Compensación de Sector. No el Ayuntamiento. Lo he dicho 50 millones de veces. Y... Ya no sé lo que te voy a decir. Ah, el 10% del Sector 10 creo que es. O el 17 Somos el Ayuntamiento. El resto son otros propietarios. Nosotros tenemos la voz y el voto y el poder que podemos. Pero si la mayor parte de los propietarios en su día decidieron que quien tenía que llevar la gestión o la mejor oferta de gestión para ese tiempo de juntas fue esa pues la eligieron así. Pero el Ayuntamiento ha propuesto que se cambie el gestor o lo ha propuesto a más allá de la... Pero si se llaman sus contratos supongo. ¿Tendrán sus contratos? ¿En vigor? Claro, cuando se cumplan sus contratos no te preocupes que el Ayuntamiento propone lo que haga oferta. Eso no tenga ninguna duda. Pero simplemente lo quería reseñar es que, joder, nos debe casi 7 millones y siempre acabamos por aquí de una manera que quede muy claro. Que vienes aquí solamente a pasarte conmigo o vas a aportar algo de interés o solamente vienes a meterte conmigo. Alfonso, pero el Ayuntamiento... Yo voy a decir lo que me parezca oportuno, ¿no? No es mi derecho. A ver. Sin que me incordíes. El Ayuntamiento a quien paga es a las juntas de compensación. Luego, las juntas de compensación llevan una gestión y esa junta de compensación compuesta por todos los propietarios le paga la gestión a la empresa que lleve la gestión. En este caso será Rubisa o será Quimse. Porque hay dos o tres juntas. ¿No? Tres. Pero nosotros no... Solo faltaría que encima le tuviésemos que pagar nosotros a la ADE. Nosotros pagamos a la Junta y a la Junta se le comunicó oficialmente que cualquier pago que se le fuera a hacer no se le hiciera. Se le hiciera o yo no sé cuál es el proceso administrativo o el financiamiento administrativo para coger ese dinero. Pero el que sea. Se le ha dicho por activo y por pasiva. Pero no querramos mezclar las cosas para... ya sabemos para qué. Se transforman las tres juntas estas que se abran en el presupuesto de inversiones en las que está el Ayuntamiento. La única que tiene contratada con una empresa la gestión es el sector 10 ni la cruce industrial ni la cruce residencial tiene ningún contrato con ninguna empresa. No la gestionan son tres o cuatro propietarios entre ellos. No hay... Es junta voluntaria además. No hay contrato con la empresa. Creo que es el sector 10 y creo que si me equivoco es que la gestión del sector 10 se la ha dado a otra empresa. No está ya ni a la Nade incluso creo que como propietario ya ha dejado de estar. No, pero yo creo que la gestión la sigue llevando. La gestión yo creo que no. La gestión Carlos la sigue llevando a la Nade lo que sí te puedo decir No, perdón. Rumisa, ¿no? No puede ser a la Nade aquí. No sé. Bueno, Rumisa, no es... Se lleva la Nade y también te puedo decir que las cuentas de la Junta de Compensación las cuentas de la Junta de Compensación las gestiona o sea, toda la Junta de Compensación pagamos a la Junta y la Junta se reparte y el que gestiona las cuentas es Arnader la empresa. Pagamos a la Junta pero la Junta la única persona que gestiona es Julio de Miguel Sí que me parece que ahora desaparecieron como propietarios Sí, sí. Pero sí que llegan Hay otro representante legal de otras propiedades entonces ahora han cambiado la Presidente el Vicepresidente el Secretario ahora ya no están ellos ni incluso en la mesa pero bueno es lo que hablamos tú no tengas ninguna duda que el día que se cumple ese contrato el Ayuntamiento propondrá que se cambie la gestión eso y queda muy claro Muy brevemente únicamente para decirle a Alfonso que efectivamente los presupuestos no son unas cantidades clavadas exactas los presupuestos son siempre todos sabemos que son más o menos aproximados y se corrigen de año en año pero sí que están basados en una cosa por ejemplo en lo que ha pasado el año anterior y en estas inversiones que hay cosas que no ha pasado en el año anterior porque son inversiones nuevas sí que ha habido antes unas conversaciones y eso que dice ahí creemos o aproximamos es una aproximación bastante bastante exacta pero efectivamente todos sabemos que los presupuestos donde dice a la no sé a cualquier partida no es así de hecho al final sabemos que siempre tiene que haber algún traspase en una sobra normalmente en casi toda sobra eso es así yo una última pregunta tenía que se me había pasado la inversión que había el año pasado que la publición de pistas de Padel no viene extendida en las inversiones porque no se ha llegado a adjudicar también la climatización y alguna otra eso no es un adjudicado lo otro sí está comprometida aprobada en pleno y adjudicada ¿vale? entonces votamos la enmienda ah espera que va a decir el próximo bueno dentro de las inversiones de este año hay un presupuesto participativo que se le llama con 35.000 euros en comisión presentamos parte de nuestro grupo tres opciones si os propuso para que presentaseis alguna iniciativa de los grupos entonces estamos abiertos a escucharos sí yo creo que han mandado un correo con dos un rocódromo y también había gente que comentaba de unir con el paseo del río una vía que se puede hacer en bici o sobre eso nosotros lo recordamos lo veíamos bien no sabemos dónde pero bueno el centro cívico tiene unas paredes de cemento bastante buenas y también podría ir podría otra opción podría ser en la uranula de fruto lo que se incluiría eso eso posiblemente lo veíamos más factible lo del paseo de bici se estuvo mirando pero con el tema de las rotondas de aquí abajo se cortaba se quería hacer desde el río incluso hasta Larga a ver si he llegado a Palmar pero con las rotondas lo que ocurre es que ahora el paseo de Larga lo van a ampliar hasta la Zuri entonces de la otra zona por la parte de atrás sería más fácil por eso eso es lo que nos dicen a nosotros bueno las soluciones técnicas a posteriori ahora quedaría con lo que dice Julia claro últimamente fíjate hasta donde había que llevar la vía sin embargo ahora ya la vía está del río va a llenar hasta la Zuri lo cual sería mucho más fácil que tengamos ya lo miraremos ya lo valoraremos lo del rocódromo no nos parece mal lo del otro yo entiendo que es mucho más complicado porque no podemos incluso solo vamos a actuar en su término municipal entonces Orcoyen incluso tiene un recorrido por el polígono de proveedores de Volkswagen hasta el límite de la Zuri totalmente peatonal y factible o sea quiere decir que ya de la Zuri de entrar en el término de la Zuri ya no podemos entonces ahí es donde nos encontramos con las dificultades pero el tema del rocódromo por ejemplo mucho problema no lo vemos el rocódromo lo que llamamos viable lo del recorrido pensábamos que dentro de las de las otras propuestas de inversiones que hay señalítica podíamos señalizar zonas en nuestro término que llegasen hasta la Zuri hasta el puente donde el palacio por ahí el tema de donde el río es complicado porque luego está el sector 10 que te lo puede absorber y te puede destrozar y te puede destrozar lo que hayas hecho no, pero este no habla del río es el paseo de larga que viene desde Burrado en Masalba a Villaban lo han llegado por allá hasta la Rasoganya creo o hay plan y en esta parte el breve va a llegar hasta la Zuri y si no ha llegado ya nosotros la señalítica proponiendo a los peatones la posibilidad de pasar por determinados sitios sí que podemos hacer lo que pasa es que en el término de la Zuri nosotros no podemos actuar hasta el puente del palacio posiblemente sí siempre por el polígono de la empresa de Comarca bien, entonces admitimos el rocódromo de momento y el... ya veríamos a ver ¿se la señalítica? nosotros lo estuvimos viendo un poco lo vemos incluso la posibilidad de un más factible o sea, lo vemos más factible el tema del frontón porque el tema del cívico luego estaríamos las inclemencias del tiempo cuando llueve con la gente que va al rocódromo como se cubre etcétera, etcétera el frontón lo vemos más fácil pero bueno lo que nosotros habíamos valorado era la posibilidad de meterlo y luego la gente que decía lo que consigue bien ¿alguna otra propuesta? sí, sí está aún en esa línea repasando todo todas las electorales sobre todos era un tema que entendíamos mucho si íbamos a apoyar esa propuesta la señalización también la habíamos planteado alguna posibilidad de señalar las botánicas que tenemos dentro del término pintos árboles pintos agosto tenía que servir un poco como o menos generar una excursión al menos anual a los colegios son ideas de bajo coste que podrían plantearse una señalización con un material más o menos resistente a las inclemencias tampoco puede gustar mucho de esto es un abeludo esto es un castaño esto es un choco esto es un pobre no tiene nada que ver con el espacio no tiene que ver hay unos hay unos hay unos hay unos hay unos hay unos yo entiendo que hay unos tótems uno con un recorrido turístico donde explica a la flora a decir esto es tal pues lo incluimos más alguna aportación que eso se ocurra a lo de los participativos estamos hablando vale oye entonces bueno entonces para asumir los presupuestos participativos que darían con la ampliación del carril bici y escola que quedó en segundo el año pasado lo añadiríamos en este la colocación de un baño público en el parque al guía la eliminación del edificio de guarda del polígono hipertero y habilitarlo como parada de bus el rocódromo y la señalización motor yo aportaría una pista si se puede contemplar de estas como un marco Skype no sé no las de mucha gente joven ni en el suelo yo es que esa tenía la onda de un incluso había preguntado a alguna persona que entonces que con el que se puede llevar a que no había estado perdiendo eso por eso he dicho lo de si me salgo un o no una lella será esta si que si queréis la ponemos pero tener muy claro donde se va a colocar porque si habéis leído la prensa últimamente hay pistas cerradas hay pistas bueno esas son cuestiones que ya solventaremos más lo veo bien porque si lo parís a pensar pues para los críos pequeños hay cosas para los más mayores hay una franja de edad pues es una traje igual que lo del rocódromo y tal en esa línea está bien porque hay una franja de edad que se queda que tiene muy pocas posiciones lo primero que hay que votar es la misma ¿dónde está Javier? bueno ya por hablar un poco del tema que ha sacado Alfonso sobre sobre la nave es un tema bastante complicado que ya viene arrastrado desde que empezamos nosotros con la legislatura anteriormente sí que voy a invitar a ver qué opciones tiene esta nueva legislatura de cara a promover una rapidez de cobro a ver la sal los procedimientos administrativos para el cobro ya se abrieron en su día y están en el agente ejecutivo las tramitaciones están abiertas las notas registrales yo no sé qué tipo de tramitación lleva pero ya están es que opciones opciones legales a no ser que cojamos al tío le cojamos los pies y le hagamos así no sé si hay muchas el ayuntamiento de los pies se ha gastado más dinero que lo que ha cobrado en la acertura es que hacemos anotaciones de embargo hacemos tramitaciones con los agentes ejecutivos etcétera y lo que nos está costando es mucho dinero y seguimos en ello y seguiremos pero es que ya no nos falta más coger así a las personas y a las que llevan en los bolsillos hemos podido trincar así hablando claro y pronto poquísimo dinero en contraprestación a lo que nos hemos gastado bueno vamos a votar la enmienda si os parece votos a favor de la enmienda de Bill a favor cuatro votos en contra vosotros sí vale votos votos a favor de el presupuesto de inversiones siete votos en contra uno abstenciones tres perfecto vale pasamos a la siguiente aprobación base convocatoria de contratación temporal y asesoramiento urbano se presenta siguiente 10.000 el ayuntamiento de Alcoyen ha venido contratando a través de contratos de asistencia y asesoramiento en materia de urbanismo el último contrato en este sentido se encuentra finalizado y sin posibilidad de prórroga alguna planteada la posibilidad de sacar a concurso esta contratación el ayuntamiento se plantea que esa modalidad contractual no acaba de satisfacer las necesidades municipales en este terreno especialmente en el seguimiento de obras licencias de apertura de obras atención al público etc. requiriéndose una atención más continua y permanente en el ayuntamiento por lo que se plantea el no contratar por la modalidad de asistencia técnica sino aprobar la contratación de una persona con dedicación diaria aunque sea media forma el carácter de probatura hace que la convocatoria sea temporal por otra parte el presupuesto municipal cuenta con una partida la 4320 131 0100 retribuciones empleados temporales de servicios múltiples que puede servir para dar cobertura presupuestaria a la contratación el procedimiento de contratación se propone por concurso o oposición de conformidad con la propuesta que consta el documento adheso a la vista de todo ello esta comisión informativa propone al pleno lo siguiente primero aprobar la convocatoria para la provisión mediante concurso o oposición de un puesto de asesoramiento urbanístico municipal temporal y a formada parcial de conformidad con las bases que constan el documento adheso aprobar la convocatoria en la colección oficial de la barra y proceder a su ejecución hay una enmienda presentada por Bildu que dice lo siguiente con respecto al punto 8 en la base 2 requisitos se propone incluir que sea preceptivo el nivel C1 de euskera para acceder al puesto al ser este puesto que requiere atención al público para garantizar que se cumple lo recogido la ordenanza de euskera y se garantiza la atención de euskera a los vecinos y vecinas del pueblo así mismo se equipararía a los requisitos lingüísticos exigidos para puestos de similar nivel en este ayuntamiento ¿Tengo que decir? ¿Nada? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Nosotros no lo vamos a admitir Nosotros nos parece bien que sea puntuable pero no Eso iba a decir que haya una puntuación va a ser pero exigir un EDA me parece una pasadilla ¿No? Para trabajar para trabajar de cara al público se trató un poco de que como proponía Ramón de que una persona pudiera llegar con la propuesta que fuera o el proyecto que fuera y salir con el permiso de la mano Entonces vamos estando de cara al público ¿Y para eso hace falta un EDA? Bueno pues vamos entonces ¿Pero vamos y no? Entonces Pregunto 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 yo ¿Entonces algo así ponemos un B2? No, ya está puntuable Está puntuable Más Bien Es marcar tendencia desde luego sí que consideramos que el servicio estricto técnico se debe plantear en términos de cualificación pero también en términos de comunicabilidad Desgraciadamente quienes no hablamos os queda quizás no tengamos todavía esa sensibilidad pero evidentemente quienes lo manejen tienen derecho absoluto a recibir esa atención en la os queda por lo tanto aunque lo que solicita Bindu es un nivel muy alto muy alto y nosotros tenemos la condición de que la tenemos que apoyar es el mismo ¿O más? Podría ser en los casos que pueda atender a una persona que venga incluso puede haber gente que presente los proyectos en euskera lo cual vamos a poner otro costo otro de traducciones ¿se pueden dar esos casos? ¿Algo más? Sí nosotros volvemos a decir lo mismo no estimamos que está está bien y pasarte ahí a más pues puede ser limitar la cantidad de personas que se pueden presentar a opción a este costo entonces no lo vemos lógico no lo vemos lógico porque la proporción tan enorme que hay que es así o sea queramos o no queramos hoy es así es una proporción muy grande luego de los años de esos que ya se ha preocupado un PN a lo largo de muchos años de que eso sea así de que la realidad actual sea como sea precisamente esto va en la línea de cambiar esa cantidad no más no más la realidad la realidad es la que es y no ha sido por UPN ni por el PSOE ni por Navai ni por San Pedro bendito es la que es que ha sido porque la vida ha sido así así pero no ha hecho no ha hecho culpas a nadie de lo que no de lo que no eso es punto uno y punto dos vuelvo a repetir lo mismo la realidad porcentual es tan baja que limitaríamos limitaríamos mucho mucho a la gente que se pudiese presentar a esta plaza y punto tres y con esto termino hay que tener en cuenta seriamente una cosa que a pesar de que estamos en una zona que es silencio por favor a pesar de que no estamos en una zona lingüística que al 100% más cuente como José Rafa estamos en la zona media yo creo una definición de UPN y una estructuración quiere dejar por favor a UPN si se lo pido por favor quiere dejar empada a UPN y meterse en donde se tiene que meter que son estas cosas si son bien o si son mal si son bien para el pueblo o son mal para el pueblo simplemente eso métase en esas cosas dejes las otras para los que tengan que decir cosas sobre eso que ya se las dirán que bastante bastantes bastantes trampas hacen ustedes como para intentar meter otra más de matito ya vale ya va a estar ya va a estar no tengo ganas de discutir más cosas y luego la tercera la tercera perdón señor alcalde la tercera que quería decir es que nosotros precisamente por estar en zona media cuando gobiernen ustedes supongo que hagan todo uno pues entonces encontrarlos de la gana mientras sea en zona media bastante se ha hecho ya que se ha puesto los baremos correspondientes a los que tienen que tener y estamos dentro de eso dentro de la ley y dentro de todo y cumplimos perfectísimamente por lo tanto no busquemos tres pisangatos señor alfonsor no creo no que hace tiempo que yo no busco ya los pisangatos lo busque usted ya déjelo déjelo de una vez limítese usted a obrar por y para el pueblo no se limite usted a obrar nada porque no hacen nada y lo único que hacen lo poco que bueno nada si hacen claro que hacen muchísimo hacen lo poco que lo mucho que hacen es hacer que los demás no hagan usted lo que tiene que hacer es hacer hacer no hacer a deshacer que es su forma de actuar no poner como les decía ya no palito lo de palito son una chifra postes postes de teléfono en las ruedas a ver cuando va siendo el día que ustedes son más y sobre todo son más comunicativos con la sociedad bueno siempre deriva todo al terreno personal no la deriva a usted la deriva a usted yo no es que estamos venga a interrumpir los unos a los otros y los otros a los otros los únicos que estamos callos somos nosotros como decía pues ha vuelto a derivar en ataques personales hacia mi persona le agradezco que esta vez se haya evitado el insulto que me parece que ese será el primer pleno en el que no me insulta y de fin y a lo que a sus argumentos los argumentos que al final se basan en algo inventado por su partido o sea eso es de la realidad dividir Navarra estratégicamente en zonas mixtas y más coparrantes y eso es algo creado por ustedes o sea eso es así que claro entonces que ahora sus argumentos se basen en algo creado por ustedes precisamente no vamos a decir que en defensa de busqueras sino más bien lo contrario pues no se me parece me parece fuera de lugar precisamente lo que hay que hacer es esa tendencia de que de que haya un porcentaje bajo de 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 esa es la tendencia que hay que cambiar y esa tendencia se cambia mediante este tipo de cosas no dividiendo Navarra no se que zonas y no se que cosas que hizo su partido nada más es que yo no sé de verdad yo no sé si reírme o echarme a llorar no no es que no sé porque para que las dos podrían caber aquí o reírme o echarme a llorar porque por un lado me da risa es que me hace gracia lo que dice usted no es que me dé risa me hace gracia y por otro lado me da pena entonces no sé cuál es decir de las dos pero vamos o sea que en tudela que en tudela por ejemplo o cortes vamos a poner en cortes que está un poco más en cortes me vino a usted que es posible que haya dos tres buenos y conotillo un concejal de H.D. en cortes y la hablamos y me decía perfecto perfecto bueno y que eso no es dividir eso no es dividir nada eso es crear una realidad como tenemos la parte norte que es más húmeda esta que es bastante húmeda y la parte sur que es más seca se divide en todos los sitios y en todas las naciones se divide norte norte y sur y eso no se ha hecho un partido lo hace simplemente lo hace simplemente en una es la naturaleza y en otras en este caso la sociedad que es la propia sociedad que cohabita esas todas y no le busque le vuelvo a repetir no busque tres pies al lado que no los tiene claro búsquese sus tres pies usted y ya está y camine por una vez camine usted no camina ya está ya pues este macro debate político que vimos no es que al final vamos derivando siempre a la polémica yo creo que es normal que ellos y yo polémicemos pero igual lo teníamos que hacer fuera de aquí igual lo teníamos que hacer fuera de aquí igual lo teníamos que hacer fuera de aquí votos a favor de las bases votos a favor de las bases para la convocatoria de una lista de contratación de temporada de sesión de la lista votos en contra contra tres uno dos tres abstenciones enrique el punto número nueve aprobación bases convocatoria confecciones de contratación de instituciones administrativas y también se presenta la comisión por lo que propone al pleno lo siguiente ante la necesidad de contar de una lista autorizada para escoger las sustituciones en los puestos de trabajo por el personal administrativo del ayuntamiento se proponen a la convocatoria que posta el documento en eso por lo que se propone lo siguiente aprobar la convocatoria para hacer una lista de contratación para sustituciones de administrativa del ayuntamiento de conformidad con las bases que postan en el documento en eso publicar la convocatoria en el boletín oficial de Navarra y proceder a su ejecución ¿vale? ¿qué es? ¿nada? aquí sí está el segundo ¿eh? aquí sí está el segundo puestos de que sustitución sobre el plafón otros igual ¿cómo más? ¿todos de acuerdo? en la parte 2 es que no quiero decir nada pues a la parte 2 para la parte de control dar cuenta de resoluciones se da cuenta de las resoluciones comprendidas entre el 24 de febrero y el 20 de marzo números 86 a 134 aunque preguntar si me echan faltan la 99 y la 103 no faltan yo por lo menos no las encontré yo porque estaban ordenadas y no las encontré que pienso igual a veces se hace una y como luego hay un número de costellos se elimina no lo sé y luego quería hacer un comentario sobre la 102 que es una publicación de una obra no voy a decir a quién pero creo que a la persona que se le ha publicado esa obra por el decreto Alcadía es una de las dos que estuvieron aquí liando en pleno y no se ha quedado la solución es ISTATER en la ejecución de llave de subjetión de llave de calefacción en base de expansión de caldera del colegio público de San Miguel ISTATER pues no sé quién es ISTATER lo miraremos pues en los segundos la 5 de mediodía de tal manera te diré quién es pues sí en este punto comentaros que no estará firmada la solución porque no estará firmada el seguro el seguro de vida voy a en breves fechas va a cumplir hay que renovar el seguro de vida hay un seguro de vida que se paga 24 horas del día para trabajadores y corporativos y que sepáis que no voy a que la parte de los corporativos no la voy a voy a proponer no renovar cuesta dos mil y pico euros al ayuntamiento y lo voy a eliminar para que lo sepáis que la otra parte la estamos negociando en el convenio con los trabajadores y bueno ahí estamos negociando todavía ¿vale? pero no vemos que sea de recibo en la situación que estamos actualmente que que tengamos un seguro para corporativos como digo con los trabajadores ya estamos ya estamos hablando de esto en la mesa de negociación que cubra que sea un seguro de vida que cubra las 24 horas del día por cualquier causa entonces que sepáis que lo veo en la parte de control en el punto B da cuenta de disposiciones oficiales y correspondencia se da cuenta de las siguientes escrito del servicio de conservación seguridad vial y centro de control sobre yo creo que son señalización vertical en la PXK 22800 de la PXK 30 sentido de relación bueno solicitamos al departamento que detectamos un problema con la velocidad de la variante sobre todo en la llegada de la rotonda de Pinsunzue la gente pues pasaba muy breve la gente que salía del polígono y parte que tenía muchos problemas para incorporarse a la rotonda le hicimos una serie de apreciaciones al departamento ya pusieron unas bandas ya cortaron los pinos ya han hecho una serie de actuaciones un poco en la línea de evitar que haya un reticulación de cualquier día que lo pueda haber pero bueno la rotonda de Pinsunzue la de la variante pero no es compleja de quitar luego se da apuesta de interposición en el Tribunal Administrativo de Navarra de recursos de la alzada número 14-00-668 presentado por don Alfonso Lizardo de Marco contra acuerdo del pleno de Ayuntamiento de Arcoe de fecha 29 de enero desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo plenario 24 de diciembre sobre modificación del calendario de sesiones plenarias sabemos de que está iniciando ¿no? Alfonso nosotros estamos teniendo la posibilidad vamos a consultar si bueno abarajando la posibilidad de presentar un informe para ello hay 20 días un mes hay que presentarlo antes del 20 de abril o sea que si vemos necesario la aportación de un informe para que lo aprobemos en pleno porque hay que aprobarlo en pleno para mandar al tribunal convocaremos un pleno en pleno pero bueno estamos valorando la posibilidad todavía no he decidido es cierto que cuando te refieres al secretario municipal ordinario te referirás al secretario municipal titular porque ordinario ordinario aún ni me meto el dedo en el estudio no será titular un chiste es que me llamó la atención que termine ese ordinario más correspondencia también dar cuenta recursos alzadas número 14 668 interpuesto por don Alfonso Elizabeth de Marco contra acuerdo del primer ayuntamiento de Alcoyen otro recurso alzada interpuesto por URDI contra la resolución de alcaldía de fecha 5 de febrero sobre sanción por modificar los horarios de funcionamiento aquí está el recurso es la resolución de la alcaldía si se presenta el informe no hace falta porque los informes se han aprobado por el órgano al que se le recorre y luego también dar cuenta de que taller básico de arquitectura presentó recurso con decisión administrativo número 31 de 2014 contra el acuerdo de pleno de fecha 28 de noviembre que confirma el acuerdo de 26 de septiembre al no admitir el recurso de reposición sobre admisión parcial de alegaciones de establecimiento de responsabilidad por errores de proyecto y negligencia de la dirección facultativa lo del 105 este es tan contencioso como preveíamos que acaba el tiempo nociones hay una del grupo municipal de Alcoyenegunero sobre declaraciones institucional por la que el Ayuntamiento de Alcoyen se posiciona a favor de la no tramitación del proyecto de ley de protección de los derechos de porcedido y de la mujer embarazada sí hay que pasarla al ciencio algo que hay explicado la ciencia es básicamente seguir la declaración que hizo el Parlamento el mes pasado y más urgente que esto el declarar que no queremos que este Ayuntamiento no quiere que se tramite ante el proyecto de ley y la ley los mal llamados derechos de concebido y sobre todo de la mujer embarazada ¿algo más? ¿el ángel algo más? no, no, ahora hay que votar hay que votar la urgencia ¿votas a favor de la urgencia? urgencia votos en contra no, ahora hay que hablar nada más En un principio nuestra postura viene porque ya me habéis dicho hablar lo que quieras me habéis preguntado ¿se puede hablar? ya no sabes lo que quieras ya has hablado lo que quieras pues eso otra moción otra moción presenta la siguiente moción dice el pasado mes de noviembre el presidente de la Federación Navarra en municipios remitió a sus miembros un correo electrónico informando del convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial del gobierno de Navarra con el que debe establecer un protocolo de actuaciones para atender a las personas que se encuentran en el proceso de desahucio derivado de la ejecución hipotecaria o por impago de la renta y padezcan una situación de vulnerabilidad social por razones económicas o familiares se propone que el Ayuntamiento suscrito a este convenio esto que como pone es del pasado mes de noviembre pero a mi me llegó antes de ayer y como parece que ya se ha hablado aquí de que algo tenemos que hacer como Ayuntamiento pues bueno pues puede ser un buen primer paso lo que no entiendo es que estemos ya en marzo y me enteré yo anteayer de esto teniendo un representante de la Federación Navarra ¿a ti no te ha llegado correo de la Federación Navarra? yo no tengo conocimiento pues esto ya hace... si puedo hablar como... si lo he preguntado gracias si hace cinco meses ya y que no haya llegado esto hasta ahora aquí y que lo tenga que traer yo que me ha llegado de casualidad teniendo como ya no es un representante de la Federación Navarra pues... sin más entonces ahora por eso es lo que ha llegado nosotros no la pasaremos pero eh... insto al representante a que eso a que vaya, se informe veamos de lo que estamos hablando y hagamos una propuesta por lo menos para saber de que es esto y que si hay Ayuntamientos que sean suscritos si no supongo que sí ven un poco y aquí para ver si eso es una noticia de suerte ver que efectividad tiene si se está haciendo algún tipo de actuación si no para que nosotros nos podamos suscribir o no y ver un poco lo que conocemos a verlo y si no pasa no sale votos a favor no, votos no, no, no no, no lo siento no, no no se puede hacer eso no, no, no escúchame Alfonso que tú no eres quien dices si se puede o no se puede si no se puede nos dice el secretario no se puede perfecto es que se me ha hecho un requerimiento personal simplemente por por alusiones simplemente por alusiones ¿le vas a hablar del tema? sí, sí pero muy brevemente no, pero el tema no se puede tratar no, no el tema no voy a tratar no voy a tratar el tema no el tema no simplemente que recojo el guante que se me ha lanzado por el señor alcalde y me preocuparía de esto porque hasta la fecha yo tampoco tenía ninguna noticia ni de la federación ni de nada por lo tanto de acuerdo le lo siento si ha sido así pero es venga pues recogido el guante y encargar del tema ¿votos a favor de la urgencia? ¿votos en contra? me gustaría hacer un pequeño comentario que para otra vez un tema de estos que no es conflictivo ni es que yo creo que estamos todos a favor además en el fondo porque ya son si no se puede hablar no se puede hablar te estoy haciendo hombre pues si no se puede hablar no puede hablar simplemente quería decir que para otra vez no cuesta nada pasar la urgencia y luego somos obligados a votar a favor y podéis hablar podemos hablar nada más os animo a que paséis os animo a que paséis la urgencia bueno preguntas ha estado que preguntar ruegos preguntas sí ¿Y qué es la situación del convenio? ¿Cómo están las negociaciones? ¿Has hablado antes un poco con los trabajadores? Pues llevamos un año negociando y hemos avanzado bastante. La última propuesta de convenio la ha hecho a los representantes sindicales el lunes. Yo creo que se convocarán a otra reunión, nos contestarán algo. Nos hemos encontrado con dos o tres escollos. Uno es el seguro de vida. Luego nosotros quisimos desvincular los trabajadores eventuales, por ejemplo, de alguna manera temporales, de los trabajadores fijos. Al final los hemos incluido en un nuevo convenio, sin saber muy bien si lo podemos hacer o no. Pero bueno, de alguna manera condicionando a que los trabajadores eventuales no tengan los mismos beneficios, por llamar de alguna manera, que los trabajadores fijos. Y ahí estamos. Yo cuando lleguemos al final, sea para bien o sea para mal, ya os diré dónde nos hemos encontrado. O sea, otro de los juegos donde nos hemos atascado ha sido también en los... Ahí se les da una serie de subvenciones, por llamar de alguna manera, por el tema de la ortodoncia, de las gafas, de la ortopedia y de los audífonos. O sea, de que eran cuatro o cinco cosas. A mí los temas relacionados directamente con el desempeño del trabajo sí me parecen lógicos, pero el tema de los dientes y del odólogo, pues no me parecía. Entonces, hay dos o tres aspectos del convenio, que son un poco en general lo que os he contado, donde nos está costando más encontrarnos. Pero, bueno, intentaremos consensuar, pero ya os digo que llevamos un año en ello y nos hemos encontrado con esos dos o tres puntos de no impuesto. Y otra pregunta también que tenemos es si habéis hablado algo con la empresa de... o sea, con la obra que se hizo en la carretera de Loza, en cómo nos ha quedado esa carretera, si habéis hablado con la asociación, en la zona de la Frisco, que ya hemos hablado alguna vez en comisión. Pues sí, yo ya hablé con el encargado de mantenimiento, a ver qué podíamos hacer y demás. Bueno, estarán, supongo que estarán en ella, le voy a probar a insistir otra vez, ¿vale? Carretera, carretera. Bueno, y con el... con el tema del convenio de antes, tú estás en la mesa, ¿no? Sí, pero como no pude ver, porque la tercera era a mí esto, que podemos... Sí, por favor, podemos recibir las notificaciones, si no, se nos saldrán en persona los concejales, las notificaciones de forma electrónica. Si no las tenemos en persona, las hemos recogido, pues se nos va a llegar por otra vía. Vale, intentaremos. Alfonso. Yo, lo del frontón, las votaciones, todo eso, si vais a decir cómo han quedado y todas esas cosas. Bueno, me imagino que ya lo iba a decir ahí, profesor Marín, pero... No, no lo iba a decir porque ya lo dije en comisión. Si queréis, lo vuelvo a repetir. No era una votación. Era una propuesta que hice yo como miembro de la mesa del jurado, de cara a poder tener más claridad ante los 27 proyectos presentados para saber la ciudadanía por qué estilo de frontón se podían ir... Que les gustaba más el resumida de Obama. Por eso se pidieron tres opciones para saber si las tres opciones que marcaban eran unos estilos clásicos, menos clásicos, muy modernos, cuadrados, redondos... Entonces, no era una votación, sino que era algo de cara al jurado para tener nosotros. No se va a hacer pública, por mucho que queráis, y ya lo tenemos claro. Y cuando salga el resultado del jurado, pues luego se harán las peticiones a la ciudadanía sobre el frontón que luego... Que nos llamas a los vecinos a votar y luego nos vas a decir el resultado, joder. Es un poco... No he llamado a los vecinos a votar. A votar, no, a opinar. A votar se les llama el 25 de mayo, el 24 de mayo... No, a votar no vinculan. Se les ha llamado a opinar. Dar tu opinión, como bien decía la cuartilla y la revista, dar tu opinión sobre los tres proyectos que más te gustan. Se les dejaba escribir... O sea, ya te dije, si hubiese sido una votación, todos hubiesen sido nosotros. Así que, claro, darán opiniones y no vas a decir cómo es el sentido... Bueno, tampoco es muy representativo, ¿no? 5,50 de los que se habían acudido. Bueno. Bueno, una apreciación para conocimiento del pleno. Os comento que a raíz de que se está haciendo la carretera esta nueva vía al colegio, desde partos locales estamos trabajando con una ruta segura con tráfico para hacer una educación vial a los niños para que llegue el momento en que los niños sean autónomos para ir al colegio. Más que nada debido a todos los bloqueos que hay de coches y todo esto, aunque va a cambiar, para que no irán con los padres, o habrá siempre un responsable que llegue a los niños, los coja en ciertos puntos que se organizarán en el pueblo para que tengan una ruta segura al colegio. No te le cabe tanto desplazamiento de coches y demás. ¿Vale? Se está trabajando. No, que hablaréis de colegios, ¿no? Sí, los dos colegios. ¿Veis? ¿Veis? Pues no, si nadie tiene nada mal a su, se levanta la sesión.